Sorpresa en la cancha de Juniors, el local en su debut como local en el torneo regional amateur perdió 2 a 1 frente al debutante Unión de Uncativo que venía de un fin de semana histórico al caer 7 a 6 frente al otro equipo de la Liga Independiente que es Defensores de Pilar. En el primer tiempo Juniors fue más, tuvo posibilidades, pero de contra siempre lo sufrió. Así fue como Gastón Craneviter en el cierre de la primera etapa logró el 1 a 0 para que el entetiempo fuera ganancioso para el equipo visitante. En la segunda etapa vio a un Juniors superior buscando distintas vías con algunos ingresados, entre ellos Luca Dubó y Gabriel Suárez que juntos lograron cederle el gol para que Agustín Facio logre el 1 a 1. Juniors mereció más, puso un delantero más como Castelli en la cancha, sin embargo en una rápida contra con el gol de Julián Pichione se puso 2 a 1 y así terminó el partido. Buen partido del nigeriano Emeka Oparagua, también Mariano del Pino que salió en el cierre y gran encuentro también en el equipo local de Paulo Rosales que estuvo los 90 minutos en cancha. En la visita el mejor Julián Garbino que fue una constante preocupación fundamentalmente en el segundo tiempo cuando Unión jugó de contra. Juniors deberá rever algunas cuestiones, recuperar algunos lesionados y pensar ya en la próxima fecha porque este torneo no tiene mucho margen de error. Tiene una victoria y una derrota, ahora Juniors deberá rever los errores y ya pensar en la próxima fecha porque este torneo no da margen de error. Fue victoria visitante Unión de Uncativo por 2 a 1 frente a General Pajuniors. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!